Sí, como todas las semanas, cuando comienza la semana, nos reunimos para yo pasarle el parte epidemiológico de la situación que se está viviendo en la provincia y bueno, de cada uno de los sectores que están involucrados en el comité de crisis tratar de responder a lo que se consulta. Dentro de la página de gobierno y dentro de la página del Ministerio de Salud hay una aplicación que fue trabajada por modernización del Estado que se llama altagovid.chugut.gov.ar la verdad que ha sido una forma de agilizar el sistema de altas para que tengan la constancia más que nada porque el problema era que tenían las altas y hasta que se hacían de las constancias pasaba por ahí mayor cantidad de días y no se podían reintegrar a las funciones porque teníamos una demora importante y bueno, con esto ha agilizado el sistema y hemos logrado estar poniéndonos al día con el tema de las altas. El documento lo veníamos planteando un grupo de ministros viendo el acoso mediático que estaba sufriendo el Ministerio de Salud de la Nación y nosotros que somos parte del sistema de salud sabemos que si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron hoy hubiera sido una realidad totalmente distinta entonces salimos a respaldar al Ministerio de Salud de la Nación y todas las medidas que se han tomado y logramos que las 24 jurisdicciones adhirieran a esa carta independientemente del color político entonces, ¿esto qué quiere decir? Las políticas sanitarias son únicas las políticas sanitarias tienen el respaldo de los 24 ministros de salud así que me parece que es algo bueno en épocas de grieta y no grieta saber que, por lo menos en la parte sanitaria la Argentina está unida y está trabajando para salir adelante de esta situación. la Argentina está unida y está trabajando para salir adelante de esta situación. Gracias por ver el video.